Interrumpimos la programación de información de último minuto y es que la vicepresidenta ejecutiva de la República, Belsi Rodríguez, lideró un encuentro con representantes de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA, para definir líneas estratégicas en materia de producción y distribución de alimentos en el mercado nacional. María Jiménez nos ofrece detalles. Veamos. Con el objetivo de fortalecer e impulsar el sector alimentario en el territorio nacional, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Belsi Rodríguez, lideró un encuentro con representantes de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA. La actividad inició con un recorrido por más de 20 están con productos de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios vinculados a los sectores alimentación, químicos, tecnología, entre otros. Seguidamente, la vicepresidenta ejecutiva lideró un encuentro con más de 200 representantes de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA. En esta oportunidad, la temática que estuvieron analizando, la radiografía del retail o comercio minorista para intercambiar diferentes opiniones y propuestas para la producción nacional. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Quiero agradecer en nombre del presidente Nicolás Maduro al ciudadano Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA. Y en él, toda su junta directiva. Porque sabemos del peso específico de esta organización que representa un 41% del mercado de la distribución y la comercialización de alimentos, de productos de limpieza. Y que, sin duda alguna, es un líder en el país. Así que, en nombre del presidente Nicolás Maduro, agradezco esta invitación. Bueno, cuando le informé de este evento, me dijo, oye, qué bueno, ve, da un saludo de mi nombre. Y bueno, hablen un poco de la economía y hablen un poco de lo que está pasando en el país. Yo quiero felicitarlos porque en los momentos más duros que ha vivido nuestro país, producto de un bloqueo criminal, irracional, injusto, que no nos merecemos los venezolanos y las venezolanas. Ningún venezolano, ninguna venezolana, indistintamente de su posición política, de su afinidad partidista, merece ser víctima del bloqueo criminal contra nuestra patria. Porque hemos dicho que este bloqueo no está dirigido contra un partido político, no está dirigido solamente contra las autoridades y las más altas autoridades del país, sino que es un bloqueo que ha afectado masivamente a la clase trabajadora de Venezuela, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, al sector privado. Y esta situación nos ha llevado a reinventarnos como país, desde lo positivo, por la esperanza de construir una mejor Venezuela. Y yo creo que en los últimos años lo que ha venido pasando en la economía es realmente, no solamente importante, sino que nos convoca y nos invita a todos a seguir creciendo, a seguir mejorando y a seguir prosperando. Quiero saludar a la Ministra de Comercio Nacional, Delica Álvarez, al Ministro de Alimentación, Leal Tellería, al Viceministro Ricardo Javier, bueno, que me acompañen en este evento. Cuando hablamos de lo que ha ocurrido en la economía en los últimos años, como el bloqueo criminal, bueno, redujo los ingresos de Venezuela en un 99%, se dice fácil, pero eso es como que un trabajador quede sin empleo. Y de forma general, así ocurrió con Venezuela. En la asfixia económica que impidió el acceso a las divisas de nuestro país, un país que llegó a recibir 65 mil millones de dólares al año, 53 mil millones de dólares al año, en el año 2020 apenas percibió 740 millones de dólares. Y sin embargo, en el año 2020, en medio a la peor pandemia que ha conocido la humanidad y que llevó a todos los países, a los gobiernos y a los pueblos del mundo a adoptar medidas para la protección y el control frente a esta pandemia, bueno, Venezuela supo encaminar y buscar equilibrios. Yo creo que esto es una palabra, a mí en lo particular me gusta emplear mucho la palabra equilibrios porque permite que uno pueda llevar una vida no desordenada y los equilibrios para el control de la pandemia. Los equilibrios también en la economía permitieron que en el año 2021, a partir del segundo semestre, Venezuela empezara a mostrar índices de crecimiento. Y en el mundo lo empiezan a llamar como el milagro venezolano. Bueno, el milagro venezolano es la unión que hemos tenido todos los venezolanos y todas las venezolanas para afrontar con alegría, con esperanza, la situación que generó del bloqueo criminal. Si nosotros vemos la comparación, y quiero referirme específicamente al área atinente a ustedes, la comparación entre comercio entre el año 2021 y el año 2022, tenemos un incremento del 86% en la conformación de comercios. 86%, y por eso vemos, y yo siempre le digo al señor Ítalo cuando me manda fotos, estamos inaugurando este supermercado. Y yo le digo, pero qué bárbaro, toda la semana estamos inaugurando supermercado. Bueno, tiene que ver justamente con este crecimiento y que lo vemos, que es palpable cuando los establecimientos comerciales han crecido en un 86%. Bueno, luego tenemos que de ese 86% ya conformado en el RUGDA, es decir, en el Registro Único de Actividad Económica, tenemos un crecimiento del 24%, también muy importante, comparando ambos años. Y si vemos la activación de estos sectores económicos, en comercios tradicionales incrementamos del 16% al 19%, como lo pueden ver allí. En comercios industriales incrementamos del 5% al 6%, en comercios de servicios incrementamos de un 13% a un 15.6%, y en comercios de esparcimiento incrementamos del 12% al 14.40%. Por cierto, hoy acá hay un concierto de los tantos que hemos estado viendo últimamente en Venezuela y el tráfico es espantoso para llegar a este evento, pero bueno, aquí estamos. Luego hay una encuesta que a nosotros nos gusta mostrar porque vino directamente del sector industrial, que hizo el sector industrial privado de Venezuela, y la encuesta robó que un 60% manifestó que habían incrementado sus ventas en el país entre el año 2021 y el año 2022. Bueno, el señorita lo hizo referencia a un punto que tiene muy entusiasmado a Venezuela, como es el motor de la economía de emprendedores, el emprendimiento. Yo agradezco a ANSA, les agradezco a todos ustedes, porque sé que van a reservar espacios en sus anaqueles para que los emprendedores, que ya superan en el registro de Emprender Juntos, más de 218 mil emprendedores, desde que creamos este registro apenas hace unos meses, bueno, puedan exhibir sus productos también en anaqueles de la red ANSA, que es una poderosa red en el país. Creo que los emprendedores venezolanos van a estar muy felices con esta noticia, y el presidente, señorita, lo me ha pedido agradecer esta iniciativa que ha tenido la red ANSA. Bueno, seguimos viendo los avances que hemos tenido en materia económica. La recaudación tributaria. Aquí hay un número que realmente es muy alentador también para ustedes, porque son el sector comercial. Cuando vemos que la recaudación entre abril de 2021 y abril de 2022 creció un 123%. ¿Qué está indicando esto? Que tenemos más actividad comercial. Y eso ha permitido, obviamente, mejor recaudación para el país. Y yo les hablaba del equilibrio, porque sin duda alguna, si hay algo que es de mucha importancia para este sector, tiene que ver con la remuneración de los trabajadores. Las principales víctimas del bloqueo criminal impuesto desde el gobierno de Estados Unidos han sido los trabajadores y el sistema de remuneración en general. En el mes de abril, el presidente Nicolás Maduro, como ustedes saben, dio un incremento al salario mínimo que inicia el camino para la recuperación de la remuneración de los trabajadores y de las trabajadoras. Y nosotros hemos visto el impacto inmediato que se ha dado en la red de comercialización qué impacto ha tenido eso en el comercio. Y cuando yo hablo de equilibrio, quiero agradecerles también a ustedes, porque hemos logrado en los últimos años una política de precios acordados. Precios acordados. Eso lo ha permitido el diálogo con el sector de comercio, que debe ser un diálogo directo. El Consejo Nacional de Economía también ha establecido puentes importantes para que los precios sean precios de acuerdo mutuo entre el Ejecutivo Nacional y los actores de la red de distribución, los actores comerciales, y que sea esa la vía para que la población venezolana pueda acceder a los productos de bienes y servicios que circulan en nuestro país. Bueno, un punto también que tiene que ver con esto es cómo hemos salido de la hiperinflación. Ya en el mes de abril estaremos marcando ocho meses con inflación de un dígito. Es una muy buena noticia para el sector comercial y, bueno, para toda Venezuela, sin duda alguna, que podamos tener ya ocho meses consecutivos que salimos de la hiperinflación, que es una enfermedad terrible para cualquier pueblo del mundo. Nosotros hoy estamos viendo los efectos que tiene el conflicto en Ucrania, el conflicto militar en Ucrania. Y, bueno, la inflación en países europeos, en países de nuestra región, se han visto seriamente impactados. Ustedes saben que hay algunos rubros de la dieta del venezolano que también se han visto impactados por un incremento, porque, bueno, la materia prima es importada. Ahorita hicimos un recorrido muy importante para ver los encadenamientos que tienen que ver con el sector de ANSA. Y mi pregunta para todos es, ¿eso es producción nacional? ¿Qué componentes importados tiene que podamos sustituir? Y siempre es a través del diálogo con el Consejo Nacional de Economía donde buscamos esos espacios donde se puedan sustituir estratégicamente las importaciones. ¿Por qué? Porque a Venezuela le interesa, dado el bloqueo, que va dirigido directamente a fixar las divisas, interesa el ahorro de divisas, pero principalmente nos interesa el impulso de la industria nacional, el impulso de la producción nacional. Y por eso mi pregunta, y puede dar fe el señorita Loez, ¿en qué podemos sustituir? ¿Cómo los liberamos de las importaciones y que podamos ser un país en el futuro, muy próximo, esperamos? Donde digamos que Venezuela ya es un país libre en seguridad y soberanía alimentaria, ministro Leal. Usted sabe que es una tarea permanente que nos da el presidente de la República. Y cuando hay alimentos que tenemos que importar, y le decimos, nos va a impactar en la inflación, el precio en el maíz, en la soya, en el aceite, nos pregunta, ¿y por qué no lo producimos en Venezuela? ¿Venezuela tiene capacidad para producir? Claro que la tenemos. Hay que reconstituirla y tenemos que hacer valer esas capacidades y esas potencialidades para que Venezuela sea independiente de los factores externos, de las coyunturas externas, y que no nos tengamos que ver perjudicados. Aquí hay un punto a resaltar. Venezuela ha venido recuperando también su industria petroquímica. Y a través de la producción de uria, los principales productores de uria en el mundo están en el conflicto. Rusia, Ucrania, son los principales productores de fertilizantes en el mundo y exportadores. Afortunadamente, nosotros hoy estamos produciendo nuestros fertilizantes para el desarrollo de la agroindustria nacional. Pero piensen ustedes en los países que no tienen esa capacidad que se están viendo seriamente perjudicados. Nosotros no solamente tenemos para garantizar la producción nacional, sino que tenemos capacidad para la vocación exportadora en un momento donde el mercado internacional es altamente demandante de productos que tiene Venezuela. Así que es un momento también de orgullo nacional. Pero no podemos descuidarnos. El orgullo nacional, lo que nos hace sentirnos aún mejores como venezolanos, tenemos que cuidarlo. Y yo creo que estos espacios permiten que nos encontremos, permiten que intercambiemos, y nos permite también poder cuidar. Bueno, otro aspecto que sin duda es de gran importancia para el sector comercial tiene que ver con el precio de la divisa y cómo el mercado paralelo de divisas en el pasado se convirtió en un verdadero tormento para los venezolanos y las venezolanas. En el año 2020, entre los meses de julio y abril, el precio del dólar paralelo se multiplicó 14 veces. 14 veces. En el año 2021 se multiplicó 10 veces y en lo que va del año 2022 ha tenido apenas un incremento del 19%. Y nosotros, estos avances, lo ha permitido la creación de un mercado cambiario donde diariamente el precio de la divisa se fija en ese mercado y que nosotros podamos ir viendo la evolución y que eso pueda garantizar la actividad comercial en el país. Bueno, otro aspecto tiene que ver cómo el Bolívar se está recuperando y eso está concatenado con políticas de mantener un mercado cambiario donde el acceso al precio de la divisa sea de acceso para todos pero que también la moneda nacional juegue el papel protagonista que debe jugar en cualquier país. Y allí es importante, ustedes ven esta gráfica, cómo hoy todo lo que hay circulando en Bolívares es el equivalente a 1.576 millones de dólares cuando en enero de 2021 apenas teníamos el equivalente a 362 millones de dólares circulando en Bolívares en el país. Eso es una buena noticia para todos y para todas la recuperación de nuestro signo monetario. Luego, sí, es motivo de aplauso, Ministra Deli, sin duda. Luego tenemos, estamos viendo la economía digital que también es de importancia para todo el sector comercial. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las plataformas tecnológicas para hacer efectivo el pago. En la medida que el pago sea de más fácil acceso, de más fácil ejecución, sin duda las actividades de compra-venta, las actividades comerciales van a tener mayor dinamismo y van a tener mayor efectividad. Bueno, hoy Venezuela, en el año 2011, la tasa de bancarización de Venezuela era del 54% y hoy es del 91% y lo vamos incrementando, sobre todo este año, en muy pocos días, vamos a tener disponible el banco digital para que todos los trabajadores y trabajadoras del país, la juventud de Venezuela, esté bancarizada en apenas 7 minutos. Esa es buena noticia también para el sector comercial, la bancarización, las plataformas tecnológicas, el pago móvil, bueno, también una sustancia, señor Italo, porque vamos a tener la masa de la población venezolana que tiene la tasa más alta de bancarización en América Latina y de nuestra región, siga facilitando todos los medios tecnológicos para las transacciones comerciales. Bueno, un aspecto también que es motivo de alegría para nosotros, tiene que ver con la tasa de desabastecimiento. En el año 2017, la tasa de abastecimiento llegó a un 20%, 20%. Ustedes saben lo que vivió Venezuela y lo que vivimos todos los venezolanos y las venezolanas a partir del bloqueo criminal. Bueno, hoy gracias al esfuerzo de Venezuela Unida, esa tasa de abastecimiento está a un 89% y esperamos que este año podamos incrementar esta tasa. es una instrucción que ha dado directamente el presidente al gabinete. De un 20% a un 89%. Quienes vienen a Venezuela de otros países nos dicen que hay algo que les sorprende es que Venezuela a veces le provoca venir de países de nuestra región a comprar en Venezuela porque tiene un abastecimiento, muestra un abastecimiento realmente muy diversificado, muy plural. un mismo producto tiene réplicas en distintas marcas. Ayer veíamos el Festival Internacional de Café de Especialidad de Venezuela y bueno, 372 marcas de café es una cosa realmente sorprendente. Y ahí los emprendedores y las emprendedoras han jugado también un papel fundamental, protagónico. Así que lo que estamos viendo, el florecimiento es realmente alentador. Hoy está la buena noticia de que ya salió publicado el nuevo decreto de aranceles es una buena noticia para los sectores económicos. Ese decreto surgió, señor Ítalo, del diálogo en el Consejo Nacional de Economía pero que busca el decreto de aranceles busca el equilibrio para el abastecimiento entre los productos importados y los productos nacionales. Sabemos que el 60% de los productos que exhibe la red de cadenas ANSA son productos nacionales. Bueno, nosotros buscamos a través de este decreto el equilibrio entre lo importado y la producción nacional pero sobre todo dar un impulso especial y una protección especial a la producción nacional. Así que este es un decreto que tiene vigencia hasta el mes de diciembre pero como estamos en diálogo permanente con los sectores económicos del país industriales, productivos, comerciales, si surgiese alguna necesidad en algún sector inmediatamente nosotros vamos a intervenir con políticas de aranceles para aranceles para fiscales o de reordenamiento de normas técnicas que permitan la protección de la producción nacional buscando siempre equilibrio en los precios y en los precios acordados. Bueno, estos eran un poco los números que queríamos compartir con ustedes pero yo creo que principalmente agradecerles por la invitación realmente me siento honrada de poder estar acá entre venezolanos y venezolanas que buscamos un bien común y que pensamos en nuestra patria y que empujamos hacia el mismo lado que es la felicidad del pueblo venezolano y que todos los sectores económicos sigan enrutándose y encontrando caminos para el crecimiento. Esta es la vía Venezuela se fortalece Venezuela se recupera y se recupera para la felicidad de todos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Este encuentro forma parte del llamado del Ejecutivo Nacional al diálogo con los distintos sectores productivos y económicos del país a través del Consejo Nacional de Economía Productiva que ha sido favorable para avanzar en el proceso de recuperación del aparato económico de la nación y es que el tema económico sigue siendo la prioridad del Ejecutivo Nacional el motor agroalimentario es uno de los 18 motores de la agenda económica bolivariana que impulsan las autoridades gubernamentales para potenciar y priorizar la atención de las cadenas económicas productivas en el territorio nacional. Queremos nuevamente agradecerle el que haya estado aquí los números que compartió y sobre todo el camino de esperanza que dibujó si trabajamos en equipo con confianza y activismo por Venezuela porque sin duda alguna cuando nosotros nos preguntan me preguntan a mí cuál era el mejor país era Venezuela cuál es es Venezuela pero más importante aún cuál será Venezuela sin duda alguna el mejor país del mundo muchas gracias por estar aquí el retail o comercio minorista es un sector económico que engloba empresas especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios a grandes cantidades de clientes en este contexto se trata de un diálogo permanente a través de talleres mesas de trabajo con representantes de las distintas asociaciones de los sectores productivos para debatir propuestas establecer soluciones y facilitar la dinámica comercial para el impulso de la economía las autoridades se proponen fortalecer la producción nacional con el objetivo de incrementar la oferta de productos en el mercado hechos en Venezuela la solana tiene que tener preguiéndose que la solana